Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan XII, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, ¡Levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ¡Cíñete y átate las sandalias! Y lo hizo así. Y le dijo, ¡Envuélvete en tu manto y sígueme! Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ¡Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba! Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¡Estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¡Es su ángel! Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, ¡Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos! Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio estaba abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, ¡Vos de Dios y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este capítulo 12 vemos las acciones del rey Herodes a Gripa I. Este persiguió a los cristianos y mató a Jacobo, hermano de Juan. Él fue el primer apóstol mártir. Dios actuando en su soberanía. Mientras Jacobo cumplió su tiempo en esta tierra de una manera temprana, Pedro fue librado de una manera maravillosa. Era imposible que Pedro pudiera salir de aquella cárcel, con cuatro grupos de cuatro soldados quienes lo custodiaban de día y de noche. Él dormía en medio de dos de ellos, sujeto a cadenas y con guardas afuera de la puerta. Pero algo importante es que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una gran lección para nuestras vidas. Cuando hay hermanos que están pasando por pruebas, tribulaciones, angustias, la iglesia de Dios necesitamos orar a Dios, porque Dios sabe cómo guardarlos y cómo librarlos y sacarlos adelante. No debemos ser indiferentes a las necesidades. Necesitamos como iglesia estar unidos y, como dice la Escritura, sobrellevar los unos las cargas de los otros, orando, clamando, rogando, suplicando. Dios sabe cómo obrar. Dios libró de una muerte segura a este hombre enviando a un ángel. Al momento de despertarle se le cayeron las cadenas de las manos, pero el ángel le dio una orden. Síñete y átate las sandalias. El ángel no hizo lo que Pedro podía hacer. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde y Dios se encarga del resto. Él tiene poder para abrir aquellas puertas que son imposibles de abrir. En Isaías 45.2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Por más imposible que parezca, lo que para los hombres es imposible, para él es posible. Ni siquiera tienes que forzar las puertas, a su tiempo él las abre poderosamente. Pedro encontró a los hermanos orando en casa de María, madre de Juan Marcos, quien era sobrino de Bernabé, y de quien veremos más datos en los siguientes capítulos, pero es importante que sepas que él fue el que llegó a escribir el evangelio según San Marcos. Fue notoria la gran liberación de Pedro y Herodes mandó a matar a los guardas. Este Herodes era terriblemente malo, pero al final del capítulo podemos ver la muerte tan terrible que tuvo por no darle la gloria a Dios. Murió comido de gusanos. El capítulo termina con Bernabé y Saulo regresando a Antioquía después de dejar la ofrenda en Jerusalén. Ellos llevaron consigo a Juan Marcos y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo lo llevaron en su primer viaje misionero. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué hizo Herodes con algunos de la iglesia? Número 2, ¿quién fue el primer apóstol mártir? Número 3, ¿cuántos soldados custodiaban a Pedro? Número 4, ¿qué hacía la iglesia sin cesar por él? Número 5, ¿quién sacó a Pedro de la cárcel? Número 6, ¿qué pasó con la puerta de hierro que daba a la ciudad? Número 7, ¿en casa de quién estaban orando los hermanos? Número 8, ¿cómo se llamaba la muchacha que de gozo no le abrió la puerta a Pedro? Número 9, ¿cómo murió el rey Herodes? Y número 10, ¿a quién llevaron Bernabé y Saulo a Antioquía? Aquí terminamos el capítulo 12 del libro de los hechos. Que Dios te bendiga.